Los campos cordobeses tienen merecida fama como productores de caldos de excelente calidad. Son por lo general vinos suaves que se trasiegan sin darse uno cuenta y que entonan el ánimo. Los cordobeses que lo saben los cuidan con esmero y procuran enaltecerlos. Por ello en su tiempo celebran las fiestas de su vendimia. En este caso nuestras imágenes van a ofrecer algunas secuencias relacionadas con la de Montilla Moriles en su edición número 18. En el apretado programa de actos hubo lugar para la celebración de un concurso de catadores en el cual auténticos expertos hubieron de demostrar sus aptitudes. Se efectuaron en esta ocasión diversos concursos, todos ellos relacionados con la destreza en el oficio. Los hubo de venenciadores, de tonelería, de montaje de botas y de volteo, a todos los cuales correspondieron estas imágenes. El apretado programa de actos hubo de venenciadores, de tonelería, de tonelería, de tonelería, de tonelería, de tonelería. Pero quizá el acto ritual, casi ritual más importante, fue el del pisado de las primeras uvas, en una artesa de madera y según el sistema tradicional. En copa de plata y una vez bendecido, se ofreció el nuevo mosto a la reina de las fiestas, la cual a su vez lo ofreció a la virgen de las vías.